¡Hola! Soy su buen vecino, el robot Chamanbot. Decidí hablar de Mario Odyssey porque no me cabe nada más en mi RAM. Estoy un poco obsesionado, pero no se me ocurría nada sobre el tema. Mi imaginación y creatividad estaban bloqueadas. Ahí pensé, pero eso es, ¿por qué no hablamos de la creatividad e imaginación? Ordeñan usando a Mario, comparando sus videojuegos principales, incluyendo el último. ¿Cómo fueron un antes y un después en la industria? Gracias a la creatividad. ¡Oh, pero mira cómo hice esa conexión! Por falta de creatividad, salió el tema del video, estoy inspirado, estoy toda una máquina. Literalmente, ¿me merezco un like o un comentario positivo? Las claves para alcanzar la creatividad principalmente son dos. Adquirir una gran cantidad de información de distintos tópicos y no condenar el fracaso. Ahora te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver Mario conmigo? No soy programador ni artista. ¿Para qué necesito creatividad? Pues, ¡hohoho! La creatividad sirve para todo en la vida. Para ser eficiente en cualquier profesión u oficio, para resolver cualquier problema de tu vida y para reavivar la acción de otras áreas que con el tiempo se vuelven monótonas. ¿Qué no puedo decir por motivos desconocidos? Tal vez los timuelos de hoy en día piensen que Mario 1 es un juego básico para ancestrales noventeros y dinosaurios ochenteros. Pero querubino recuerda que debes juzgarlo de acuerdo a la época. Piensa por un segundo donde los videojuegos eran pixeles con patas. En una industria a punto de quebrar producto del marcianito real no fake del triciclo. Llega un japonés que crea un plomero italiano con evidente problema de metabolismo pero con el estado físico de Usain Bolt. Solo hay una respuesta aquí, la mano de Mario. Se come a sus habitantes pero al mismo tiempo salva a su princesa con claro síndrome de Estocolmo. Con una tortuga que se quiere casar con ella. O sea, ¿por dónde se...? Son preguntas que no me dejan dormir. En este punto ya conseguí abrir la mente de los que pensaban que Mario era un juego poco original o los traumé de por vida. Con cualquier desenlace mi trabajo está hecho. Mario por 30 años no solo ha sido frencioneado sino que ha sabido reinventarse para mantenerse vigente. Hazaña de la cual no todos se pueden jactar. Ya hemos visto como otros plataformeros han caído en el olvido. Miyamoto nunca estudió algo relacionado directamente con el mundo de los videojuegos. Su profesión es diseño industrial. Cuando pequeño no solo veía a sus monas chinas sino que también sus monos gringos o más bien ratas. Animaciones que hoy en día se consideran opuestas por los fans de cada una. Miyamoto además de artista tiene el hobby de explorar. Parar el asterisco de la silla no es algo muy común entre los humanos con gustos artísticos. Como verás, había una gran cantidad de información de todo tipo y muy opuesta en su cabecita que utilizó para crear sus obras imperecederas. Está la idea de que la imaginación es infinita, pero como todos los dichos, son verdades a medias. Es más, trata de pensar en un color que no existe, traumado de por vida. La verdad es que la imaginación es tan grande como el conjunto de datos que tengas albergados en tu esponjoso y bello cerebro humano. Cuando creas algo nuevo, la mitad o más de ese algo nuevo, son datos de cosas que ya has visto con un poco de tu propia cosecha. Así que intenta tragar chiliones de información tan distinta como puedas. El siguiente gran paso fue Mario 3, ya que el 2 simplemente fue una extensión del 1. El psicodélico 2 que se conoce en América es el Doki Doki Panic con una skin nueva. En Japón se conoce como American Super Mario 2. Aquí se agregó el mapa con los niveles, gran inclusión, para poder rejugar las etapas cuando quisieses sin tener que rejugar el videojuego. No solo podías pegar y esquivar, sino que también volar. ¿Qué mayor prueba de libertad creativa es aquella? Mario World perfeccionó todos esos aspectos. Puede parecer que no aportó nada nuevo, además del Jocho. Pero la verdad es que fomentó mucho la exploración pasatiempo de Miyamoto, a pesar de ser un 2D. En bastantes niveles había caminos secretos, o caminos secretos dentro de otros caminos secretos. O inclusive mundos secretos dentro de otros mundos secretos. Sin embargo, la mayor revolución en la industria de los videojuegos vendría con Mario 64. Fue el videojuego favorito de Miyamoto por su etapa de desarrollo. Porque era la primera vez que se hacían plataformas en un mundo 3D. Así que todo lo que se intentase era totalmente nuevo. Otro punto era las limitaciones del sistema. A pesar de ser potente para la época, la carga poligonal era demasiada. Además de la limitada memoria de los cartuchos en aquella época. Cuya capacidad máxima eran 64 MB. Corríjanme si me equivoco en comentarios. De manera tierna. Por eso decidieron hacer las misiones de 6 estrellas por mundo. Para hacer parecer a cada mapa más grande de lo que realmente era. Sacándole el jugo a Mario. Por esto mismo hicieron que la acción se llevara dentro de un castillo. Ya que era más fácil cargar cuarto por cuarto que un mundo abierto. Como el de Zelda. En el cual tuvieron otras complicaciones. De las cuales salieron airiosos con la creatividad. Cargando los polígonos que Zelda, que Link, iba viendo en tiempo real mientras no había nada detrás de él. Mario 64 fue tan revolucionario que salieron cientos de juegos con su fórmula. E inclusive hasta ahora siguen naciendo videojuegos que le rinden un bello homenaje. Como a Hot in Time. Tal vez pensarás que mientras más herramientas tienes más fácil es ser creativo. Pero es alberre. Ya hemos hablado que el cerebro es un vagoneta por defecto. Que mientras esté en su zona de confort no gastará energía de más. Su poder máximo solo se activa cuando es puesto en aprietos. Tampoco hablo de hacer videojuegos con Pipe. Pero mientras más limitados tus recursos. Más creatividad tienes que usar para compensar tu alcancía famélica. Esto es lo que le pasa a la mayoría de las compañías cuando son demasiado exitosas. Pegan un bajón bien grande. Pixar siempre pensó que la película que estaban haciendo sería la última. Ya que la compañía siempre estaba en números rojos. Pero esa presión hacía que usaran bien sus recursos y creatividad. El cual es el motivo que la mayoría de sus primeras películas fueran inolvidables. Pero con Autos 2. Dos Pixar estaba en la cima. Por lo que se confiaron. Y bueno. Lo mismo pasó con Nintendo Wii U. Venían de la Wii. Una de las consolas más exitosas y revolucionarias de todos los tiempos. Creatividad nacida producto del estrepitoso fracaso en ventas de la Gamecube. Se confiaron nuevamente con Wii U. Ni siquiera pusieron empeño en su publicidad. Pero nuevamente producto de la desesperación. Un fracaso en ventas aún más grande que la juegosfera. Nació la Switch. Fusión de todas las ideas que habían servido anteriormente. E inclusive del fracaso de la Wii U. Y tal como dije en el video de antes que saliera la Switch. Ahora es todo un éxito. ¿Eso quiere decir que su siguiente consola será un fail? Pues depende de ellos. Luego llegamos a Mario Sunshine. Mario se nos va de vacaciones a una isla paradisíaca. Con la princesa con la fe de que por fin se la va a poder. Pero mira como está ese jetpack de agua. Pero con el afán de Nintendo de innovar volvieron a acertar. Por fin la máquina tenía los recursos para un mundo abierto más amplio. Y la inclusión de otros personajes como Yoshi. Que hace más que estar en un techo mirándote. Para muchos este Mario es mejor que su antecesor. Y su Mario 3D favorito hasta la fecha. Gracias a este nacieron otros juegos inspirados en él. Como Epic Mikey. Con eso de la pintura y su contraparte maligna. Sin embargo en mi humilde opinión. El mejor Mario está a la fecha es Super Mario Galaxy. Nintendo tuvo que hacer uso de su creatividad. Para romper el techo que habían tocado en el mundo plataformero. Para ir al infinito y más allá. Donde incluyó el concepto de la gravedad. Fórmula que inspiraría a otros videojuegos. Como BBBBB y Gravity Watch. Nintendo se estaba arriesgando bastante. Ya que siempre los Marios en 2D. Han vendido más que los 3D. Por requerir menos coordinación. Según Nintendo en Japón especialmente. Los jugadores tienen problemas para coordinarse en un entorno 3D. ¿En serio me dices que los humanos de ese lado del mundo tienen problemas de coordinación? Bueno supongamos que es verdad. Mario Galaxy llevaba la coordinación 3D aún más allá. Moviéndose en 360 grados. Aún así la cámara de Galaxy es mejor que todos los Marios anteriores. Nunca se te pierde el fontanero de vista. O te traiciona la cámara. Ni hablar de controles. Fluidez pura. En el mundo del Mario 3D hasta ahora cada uno ha sido revolucionario en su tiempo. Marcando un antes y un después. Aún siendo recordados a pesar del tiempo. Que son bastante diferentes entre sí. Pero por qué intentar cosas nuevas. Si puedes repetir la fórmula. Este es el segundo punto fuerte de la gran N. El no condenar el fracaso. Esto no se trata de hacer del fracaso un deporte. Por ejemplo Donnie Wattasan. Recortó su sueldo a la mitad por el fracaso de Wii U. Pero en ningún momento lo despidieron como presidente. Porque sabían que si eran inmisericordes. Esto pondría estrés en los demás trabajadores. Por perder su empleo. El estrés constante disminuye tus capacidades cognitivas. Por lo cual es imposible ser creativo. Por eso siempre están sonriendo. Incluyendo el clon de Miyamoto. Si nos fijamos bien la política continuista. E irse a la segura que generó el mal manejo de Wii U. También se lo llevó Mario. Mario 3D World. Es un gran juego. Pero hasta ahora siempre los Marios principales. Eran revolucionarios con respecto al anterior. Este Mario era solo una continuación de Mario 3D Land. De 3DS. Gran juego. Vuelvo a repetir. Pero su hermano mayor estaba muy por debajo del Galaxy. Ahora si nos fijamos. El aura de libertad creativa de Switch. Se empapa en sus videojuegos. Zelda Breath of the Wild. Que literalmente puedes ir donde quieras desde el inicio del juego. Inclusive al jefe final. Cuando empecé a escuchar noticias. De que ponían a competir a Mario y Zelda. Del cual era el mejor. Me parecía un poco absurda la comparación. Ya que son géneros distintos. Hasta que jugué Mario Odyssey. Y ahora si me hace sentido esta comparación. Se parecen bastante en concepto. Aquí existen las lunas. Que son la fusión de las estrellas amarillas y verdes. Vistas en Mario Galaxy. Hay lunas que pertenecen a objetivos principales del juego. Como llega a la zona determinada. Cumplir con algún favor. O derrotar al jefe de turno. Pero también hay literalmente. Cientos de lunas escondidas. O colocadas en lugares que requerirán. Habilidad para alcanzarla. No son aburridas como los Kolog. Que te salen hasta debajo de las piedras. Literalmente. Puedes pasarte el juego recogiendo las que están ocultas. Sin necesidad de obtener las de misiones principales. Muchas veces intentarás ir por las lunas principales. Pero en el camino. Te distraerás. Investigando otra zona sospechosa. Que podría albergar algún secretín. Y sin darte cuenta. Ya te has recogido 10 lunas. Sin siquiera tocar. La misión principal. Sentimiento muy similar. Que pasaba con el Breath of the Wild. Hablando de creatividad. Este juego desborda de ella. Al principio mi lado amargado. Pensó que la posesión de Mario. Era solo un detalle metido a la fuerza. Pero está lleno de misiones. Que se sienten parte del mundo. Que justifica la existencia de esta mecánica. Sin duda. A nivel de exploración. Y descubrimiento. Es increíblemente satisfactorio. Por lejos. El Mario más completo en este aspecto. Pero. ¿Es el mejor plataformero hasta ahora? Ya he terminado la historia principal. Puedo decir que. Mario Galaxy. Sigue siendo mejor en este aspecto. Puede que cambie de opinión. Cuando termine el juego. Obsesivamente. En un 100%. Pero por ahora. Mario Odyssey. Es mucho más sencillo. Aunque tal vez. La comparación es algo injusta. Ya que Mario Odyssey. Está más enfocado. Al descubrimiento. Y los Galaxy. Al plataformeo más hardcore. Anteriormente. Dije que lo vital para ser creativo. Era adquirir diversos conocimientos. Pero esto no solo incluye leer. Sino que conocer gente nueva. Si a veces hay que salir de la cueva. O sea. Si Vivex Man lo puede hacer. Cualquiera puede. Aunque a veces se nos descontrola. Mucho tiempo sin contacto humano. Usualmente se cree que solo puedes aprender de gente mayor. Pero también se puede aprender de gente menor. Solo tienes que dejar el ego a un lado. Y escuchar. Tal como hicieron Miyamoto y Aonuma. Dejando entrar ideas frescas por medio. De sus pupilos. En Breath of the Wild. O Yoshiaki Koizumi. Quien estuvo más involucrado en Odyssey. Que el mismísimo Miyamoto. Todos son excelentes juegos. Así que si te gusta Mario. Tienes que jugar a su nueva aventura. Además como dije. Tengo mucho que explorar en este juego. Como para dar un veredicto final. Como sabrás. Cuando terminas un Mario. Es solo la mitad. De la odisea. Pero si quieres mi alma secreta. De como ser creativo. Ve este video. Que responde a esta pregunta. Enseñando didácticamente. Con una cancioncita. Mentira. No lo vean niños. O veanlo para Halloween. O los hace más creativos. O los deja profundamente traumados. Con cualquiera de los dos desenlaces. Mi trabajo está hecho.